Música No me digas nada, quédate callada Te espero en la sala, dile que se vaya No me digas nada, no pierdas el tiempo Que cada momento se lo lleva el viento Yo que te creyé todito y me engañaste como un niño Y yo te amaba cada día más Explícame por qué no entiendo Por qué fingiste tanto tiempo Tantos besos, qué recuerdos Y yo que te creyé todito Esos besos Esas caricias que con el tiempo se volvieron una burla Todos los momentos Esas pláticas largas en mi teléfono Para ti No me digas nada Ya lo sospechaba Mírame a la cara No seas descarada Y no me digas nada No pierdas el tiempo Que cada momento Que cada momento se lo lleva el viento Y yo que te creyé todito Y me engañaste como un niño Yo te amaba cada día más Explícame por qué no entiendo Por qué fingiste tanto tiempo Tantos besos, qué recuerdos Y yo que te creyé todito Y yo que te creyé todito Y yo que te creyé todito Y yo que te haces Y yo que te creyé todito Y yo que te creyé todito